Comenzamos este décimo día de paro con cercos, marchas de campesinos hacia Santa Cruz y en lugar de dialogar para resolver el problema, ambas partes se preparan para enfrentarse. ¿Hacia dónde va este conflicto? A ver, Gabriela, le agradezco la oportunidad. Primero comencemos que el presidente Arce está repitiendo absolutamente una copia mala desteñida de Evo Morales. Acuérdense que los grandes conflictos que hubo en el país como Chaparina y el Hotel de las Américas también Evo Morales se fue. No nos olvidemos de eso que son detalles. Es decir, huyen cuando mandan, ok, mandan a los matones, ellos huyen y se van y después no fue con ellos. Segundo, dígame el ministro Montaño se convirtió en ministro de gobierno porque él dice, nos han pedido que nosotros les demos seguridad. Yo no sabía que el niño ministro ya solamente sirve para presentar delincuentes inconstitucionalmente. ¿A dónde va el país? El país va a donde el poder boliviano quiere que vaya. El poder boliviano está atacando a Santa Cruz. Claro, es muy difícil decir Bolivia ataca a Santa Cruz, pero el poder boliviano sí ataca a Santa Cruz. No tengo la más mínima duda. Y lo peor es que lo ataca con ajenos a Santa Cruz. Los interculturales son puestos, insertados en Santa Cruz hace unos 4 o 5 años para hacer toma de tierras, para hacer desbosques, para hacer incendios y ahora los usan para esto. Esas son las puntas de lanza de todo esto. Lamentablemente vamos a vivir más violencia si es que no se para esto. Entiendo que hay gente que tiene, en el gobierno mismo, que tiene intenciones de llegar a acuerdos, pero los violentos están ganando hasta ahora. Los Montaño, los Quirós, los niños ministros, esos están ganando hasta ahora, sí. Así que vamos a vivir una violencia grave. Carlos, en ese sentido, del Castillo está trayendo mil policías, Montaño anuncia marchas hacia la ciudad y Prada está denunciando que el gobernador está amenazando con muerte civil para aquellos que quieren acuerdos. En su análisis, ¿los ministros están buscando una solución real, una salida real al conflicto o no? No, Gabriela, lo que se está buscando es una derrota de Santa Cruz, es tomar Santa Cruz por parte del gobierno boliviano. Eso es claro. No le demos mucha pelota al problema de Prada con el gobernador Camacho porque entre los dos se pueden entender perfectamente. Los dos hablan estupideces todo el tiempo. Así que no hay para qué complicarnos con ellos. Lo grave es lo del niño ministro que está trayendo policías y de Montaño que está encargándose de la logística del movimiento este. Yo le digo una cosa, ayer en San Carlos y en Pailón perdieron con toda la fuerza que tenían, con la policía a su lado de todos, perdieron los invasores. Aquí les va a ir mal y lo peor es que no se trata de que les vaya mal a ellos y nos vaya bien a nosotros. Perdemos todos con este tipo de enfrentamientos. Creo que no nos hace bien a ninguno porque después estas heridas cuesta cerrarla. Acuérdense, bueno, ustedes son chicos, pero lo que pasó en los años 50 hasta los 60 y tanto todavía se miraba con recelo al otro. Fue una profundización muy grande de las diferencias culturales en esas épocas raciales, hoy digamos culturales y eso va quedando, va quedando, va quedando porque está claro, nos miramos las caras y sabemos que hay gente que nos odia y que viene a vivir aquí por lo que esto da y no por la posibilidad de ser un ciudadano más. Hay muchos otros, hay muchos otros que están en la rotonda que ya son ciudadanos más, pero esto creo que no nos va a hacer bien a nadie y que tampoco el gobierno nos va a tomar y que ya se acabó el año 57, 58 y 59. Las invasiones punitivas ahora tienen uniformes policiales, los policías actúan como paramacistas, son la fuerza de choque del movimiento socialismo. Si ellos quieren cumplir ese rol bajo el asunto de que ellos no deliberan, sino obedecen, creo que se están equivocando mucho porque después cuando tienen problemas acuden a Santa Cruz para que les dé de comer, para que les dé esto, para que les dé lo otro y con qué afecto lo va a hacer uno. Creo que el país está viviendo un muy mal momento, un muy mal momento que tiene nombre y apellido Arce y su cobardía de no quedarse aquí y determinar. Bueno, señores, Gabriela, esto se resuelve en una mesa de negociación en 72 horas. ¿Por qué el gobierno no quiere conversar? Porque primero quiere vencer y quiere hablar con el vencido. Creo que les va a costar llegar a hablar con el vencido porque no nos van a vencer. Carlos, 10 días de paro por censo en 2023 y nadie cede. ¿Se puede encontrar una fórmula con la que nadie se sienta derrotado? Sí, por supuesto que se puede. Convengamos que el gobierno ya dio el primer paso cuando dijo entre 2023 y 2024 que se haga el censo. Ok, comencemos a conversar sobre el 2023 en el tiempo que se puede, más o menos hasta 31 de octubre, digamos la primera semana de noviembre del año 2023. Si no llegan a ese acuerdo, si se demuestra que no se llega a ese acuerdo, tampoco podemos, porque técnicamente no da, tampoco podemos ser tajante, el cabildo mandó y así se tiene que hacer. No, estamos negociando y el que negocia cede. Se comienza primero sobre el 2023. Si no se puede el 2023, cosa que yo creo que sí se puede, habrá que conversar para abril del 2024, habrá que conversarlo. Los tiempos pueden dar las posibilidades. Ojo, aquí es cuestión de confiar en el gobierno. Si el gobierno actúa como debe, cosa que no lo ha hecho porque tiene un INE incapaz, si el gobierno actúa como debe, todavía son buenos tiempos para Santa Cruz, de acuerdo a información que yo he conocido y que no estoy autorizado a difundirla. Pero creo que se puede. Si quieren conversar, que conversen. Pero ellos quieren conversar después de vencidos. Nosotros no vamos a aceptar conversar cuando les dé la gana. Nosotros estamos dispuestos a conversar ya, pero bajo la condición de que todo quede en un estatus quo y ahí estaría la solución. Pero el gobierno quiere vencernos. Y nosotros sabemos que no nos van a vencer, así que lamentablemente esto es irresoluble en la medida en la que el gobierno quiera vencernos. Y no va a poder. Monseñor Leigue pidió dejar de defender a personas y sectores para pensar en el bien común que es el censo. ¿Es solo una parte la que tiene que ceder o los dos? Los dos, en el momento en que se sienten a conversar, los dos están cediendo, Gabriela. Lo del Monseñor Leigue me pareció muy atinado en su homilía. Y creo que ese es el camino. El camino es sentarse a conversar. El camino es... No hay fecha definitiva, no hay fecha fija. Más allá de que a Camacho se le ocurra decir esto es traición y muerte civil, que se deje hablar estupideces, que se dedique a discutir con la ministra, que para eso están, como decimos nosotros, tu tata para tu mamá. Y ahí lo dejan. Nosotros vamos a lo serio, a la negociación y a la salida conversada de esto que es posible hacerlo.